miremos el acontecer internacional por tercer y último día este domingo abrieron las urnas en rusia para elegir quién presidirá el país en los próximos seis años datos de la comisión electoral central indican que hasta el momento se contabilizó una participación del setenta coma cinco por ciento del padrón electoral del país de acuerdo a la portavoz del ministerio de exteriores ruso maría zahároba más de ciento veinticinco mil personas votaron en el extranjero en unos doscientos treinta colegios electorales ubicados en 111 países algunas regiones como la república popular de lugans cerraron ya las urnas y realizan el reconteo de los votos entre las opciones situadas en las boletas están vladislav damakov perteneciente al partido gente nueva el actual mandatario vladimir putin como candidato independiente leonid zuluski del partido liberal demócrata de rusia y nikolai haritov representante del partido comunista de la federación de rusia los resultados finales deben ser anunciados antes del 28 de marzo próximo el director general de la organización mundial de la salud tedros adhanom advirtió que el gobierno israelí debe renunciar a sus intenciones de atacar la ciudad gazatí de rafa y buscar la reconciliación con palestina asimismo dijo que en nombre de la de la humanidad hacemos un llamamiento a israel para que nos siga adelante y en cambio trabaje por la paz a lo cual agregó que no se debe permitir que esta catástrofe humanitaria empeore rafa constituye una zona densamente poblada lo cual un ataque de gran magnitud significaría muchas más muertes y sufrimiento especialmente con las instalaciones de salud ya desbordadas los estados miembros de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa tratado de comercio de los pueblos alba tcp rechazaron las medidas coercitivas unilaterales impuestas en materia de defensa a la república de nicaragua por parte del departamento de estado de los eeuu de américa el propósito de esta disposición es afectar y limitar las capacidades comerciales y de seguridad de esta nación y por ende su economía y su estabilidad el comunicado del alba tcp refiere que dichas medidas carecen de fundamentos afectan las relaciones armónicas entre los pueblos del mundo y atentan contra la paz el desarrollo y el bienestar de los pueblos de américa latina y el caribe la presidenta de honduras y omara castro al frente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños celac exigió este sábado una acción inmediata para resolver la crisis en haití la líder pro témpore de la celac advirtió que este conflicto amenaza la paz regional a la par que rechazó la opción de la intervención militar en el país caribeño en un comunicado divulgado por la máxima funcionaria hondureña se destaca que los miembros de la celac están obligados a acatar la declaración de kingston y que debajo ninguna excusa deben permitir una acción militar que viole el principio de no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos por la situación de violencia en la insula caribeña se tomó la decisión de convocar a la instancia de carácter extraordinario el próximo lunes para la implementación y seguimiento de las acciones en favor de haití y luego de un compromiso planteado en la jornada de este 17 de marzo de dar el apoyo necesario e incondicional a ese territorio dice yo Gracias.